Música Me apunté a la bolsa de prácticas y me cogieron. Me llamaron para Atelier Couture para poder estar en esta super experiencia. Y hemos estado con el seating, con los diseñadores, la verdad que esto ha sido una experiencia preciosa. Lo bueno es que claramente trabajas desde el interior de un desfile, conoces al equipo, diseñadores, etc. Soy alumna de L Education. La verdad que estoy bastante feliz de haber podido venir a estos desfiles. Música Es decir que me ha encantado, me ha parecido súper elegante y que espero volver pronto a un desfile. Música Y ojalá poder repetir muchos años. Música Música